Gracias por ingresar a mi canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva clase de estiramiento. Hoy me encuentro sentado en la silla, pero vamos a hacer de cuenta que estoy sentado en la cama a la mañana a levantarme. Generalmente solemos levantarnos rápidos, apurados, debido a que por ahí queremos dormir un rato más y salimos corriendo a comenzar con nuestras actividades. Debería darse día, tomarnos unos minutos antes de levantarnos, sentarnos en la cama y lentamente empezar a activar nuestro cuerpo sin saltar de ella. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a realizar algunos ejercicios pensando cuando nos levantamos cada mañana preparándonos para encarar el nuevo día con la mejor energía. Por eso, aquí sentados, yo estoy en la silla, ustedes pueden estar en la cama a la mañana a levantarse. Vamos a empezar movimientos, comenzando desde la cabeza hacia los pies. Vamos a dejar los brazos al costado del cuerpo, vamos a relajar los hombros, enderezamos bien la espalda y vamos a empezar a inclinar la cabeza suavemente hacia un costado y hacia el otro costado. Los hombros permanecen relajados, sueltos, al igual que los brazos a los costados del cuerpo. La cabeza debe estar alineada con la columna, con el torso seguido. La respiración normal, suave y de esta forma empezamos a aliviar los músculos laterales del cuello. Luego empezamos a realizar movimientos con los hombros. Vamos a realizar círculos a su lado, amplio. Ahora los brazos se acompañan, el movimiento de los hombros. Lo hacemos en sentido contrario, hacia adelante. Exhalamos suavemente, respirando suavemente, tomando aire por la nariz, exhalando suavemente por la boca. Y ahora vamos a empezar a mover los brazos. Vamos a elevarnos por los costados. Vamos a tomar aire profundo y al exhalar bajamos lentamente. Abundamente elevamos brazos, inhalamos en profundo, permitan que ingrese mucho aire a los pulmones. Exhalamos suavemente. Lo hacemos una vez más. Inhalamos, brazos bien, hacia arriba alargamos toda la columna. Y al exhalar bajamos lentamente. Apoyamos las manos sobre los muslos y empezamos a mover de a poco las piernas. Lo primero que hacemos es empezar a estirarlas. Estiramos y flexionamos, activando los muslos, lubricando las rodillas y preparándonos para ponernos de pie y comenzar con nuestra actividad mañanía. Vamos a dejar una pierna extendida y movemos el pie. Y buscamos círculos con el toquillo hacia un lado. Pasamos hacia el otro lado. Y apoyamos esa pierna. Elevamos la otra, la estiramos. Relájen el pie, ¿eh? Y busquen círculos hacia un lado. En el pie. Movilizando la articulación del toquillo en este caso. Círculos hacia el otro lado. Y apoyamos. Siempre buscamos enderezar la columna, ¿eh? Siempre vamos revisando que nuestro cuerpo esté erguido porque si no nos prestamos atención automáticamente nuestro cuerpo va a empezar a descender, ¿eh? Por acción de la gravedad. Entonces, en esta ocasión siempre la columna es erguida. Los hombros relajados y la cabeza alineada con la columna. Vamos a colocar las manos adelante, tiramos las manos y empezamos a moverlas y dibujamos círculos hacia un lado. Hacia el otro lado. Y ahora vamos a entrelazar los dedos de las manos y empezamos a movilizar manos y muñecas. Hacia el lado y si puede, hacia el otro lado. Aplazamos el brazo, los relajamos, relajamos bien los hombros. Y ahora empezamos a mover la cabeza primero, llevando la vista hacia el pecho y luego hacia el suelo. Aquí vamos a incorporar la respiración. Cuando miramos el pecho, tomamos aire profundo y cuando exhalamos, bajamos la cabeza y acercamos el mentón hacia el pecho. Vamos a repetirlo. Aquí lo inhalamos. Abajo y exhalamos. Vamos a incorporar el movimiento de los brazos. Igual, la cabeza vista hacia arriba, los brazos también, los alargamos. La vista podría ser las manos y luego bajamos lentamente. Incorporamos la respiración. Tomamos aire, elevamos los brazos. Bajamos lentamente. Arriba los brazos, nos alargamos, sumando aire. Entre muchos signos de los pulmones, exhalamos suavemente. Y ahora vamos a agregarle el movimiento de torso hacia abajo, acercando el pecho hacia los muslos, para empezar a estirar la columna y permitir que las vértebras se vayan separando una de otra. Arriba los brazos, en el profundo. Y ahora exhalamos, empiecen a alargar estos brazos. Lejos, hacia adelante, hacia adelante. El pecho empieza a descender, abdomen hacia adentro. La cabeza sigue alineada con la columna. Y aquí nos vamos a relajar. Relajamos los brazos. Relajamos la espalda, la columna y la cabeza. Y nos vamos a incorporar despacio. Ventón cerca del pecho. Primero vamos a enderezar el torso, luego llevamos los hombros de la garganta hacia atrás. Y lo último que vamos a elevar es la cabeza. Vamos a repetirlo dos veces más. Vista hacia arriba. Inhala y llevo los brazos. Y exhalando suavemente, puja y llevo las manos hacia adelante. El pecho también. Y va a ser que va a empezar a acercarse hacia los brazos. Fíjense que los brazos todavía no llegan a suelo. Acompáñenle el movimiento del torso. Y aquí voy a relajar los brazos, la espalda y la cabeza. No puedo quedar unos segundos. Puedo mover la cabeza suavemente hacia un lado y hacia el otro. Y cuando me empiezo a incorporar, lentamente voy a inhalar. Y al exhalar vuelvo a la postura perdida, sentado. Le des unir la espalda. Lo hacemos completo una vez más. Evo los brazos. Inhalo llevando la vista hacia arriba. Inhalo llevando suavemente. Empiezo a alargar los brazos, la espalda. Voy hacia adelante. Hacia adelante. Y voy bajando el torso. Observen que el abdomen hacia adentro. Permite que el pecho se acerque hacia los muslos. Y luego relajo los brazos. Relajo la espalda y la cabeza. Nuevamente, me quedo unos segundos. Los brazos totalmente distendidos. La columna, el cuello. Bien relajados. Movimiento suave con la cabeza. Y muy lentamente me voy a empezar a incorporar. Mentón al pecho. Espalda redondeada. Tomo aire. Y ahora al exhalar vuelvo a colocar. Sentado. Postura agnida. Y ahora nos preparamos para empezar a ponernos de pie. Pies paralelos. Las manos sobre los muslos. Si necesitan, se pueden ayudar con las manos apoyadas en el cochón. Espalda derecha lentamente con un impulso. Nos ponemos de pie, bien erguidos. Y vamos a sentarnos. Y vamos a tratar de sentarnos lentamente. Manos en los muslos o manos en el cochón. Inhalo. Abre el pecho. Exhalo. Tienes cierto. Vamos de vuelta. Inhalo. Exhalo. Estamos activando también los muslos. Inhalo. Exhalo suavemente. Siéntense despacio. No suelten el cuerpo. Inhalo. Y con control me voy a sentar. De otro modo. Nuevamente aflojo un poco las piernas. Y ahora empezamos a realizar el movimiento completo. Al mismo tiempo que nos vamos a parar, también vamos a elevar los brazos. Comodamos bien la espalda, hombros hacia abajo y hacia atrás. La cabeza alineada con la columna. Una buena referencia es colocar el mentón para el lado del suelo. Nos preparamos los pies bien apoyados. Las piernas ideal serían que estén en 90 grados. Ahí. Con las rodillas por encima de los tobillos. Nos preparamos con un impulso arriba. Inhalamos, elevamos los brazos. Y al exhalar, lentamente nos sentamos. Repetimos. Inhalamos. Exhalamos. Dos veces más. Inhalamos. Amargamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Inhalamos la columna, hombros relajados. Ahora le vamos a agregar la flexión del torso hacia los muslos. Inhalamos bien la columna. Fíjense que las rodillas estén por encima de los tobillos. Los hombros relajados. ¿Lo preparamos? Nos ponemos de pie. Inhalamos. Brazos arriba. Nos alargamos y al exhalar nos vamos a sentar lentamente y empezamos a llevar nuevamente el pecho hacia abajo. Recuerden estirar los brazos. Hacia adelante y hacia abajo. Exhalo todo el aire. Descansa. Relajo la espalda, la cabeza. Y la columna. Mentón hacia el pecho. Lo incorporamos lentamente con la guita hacia abajo. Enderezando el torso. Y lo último que le voy a llevar es la cabeza. Lo vamos a hacer dos veces más. Manos sobre los muslos o sobre el colchón. Pies bien apoyados. Impulso. Arriba y inhalo. Exhalo lentamente. Me siento. Arriba y inhalo. Brazos adelante. Avanzo con el pecho. Y una vez que el pecho descansa sobre los muslos, relajo los brazos. Relanco la cabeza. Método hacia el pecho. Y me voy a incorporar. Vamos a hacerlo una vez más. Arriba y inhalo. Exhalo lentamente. Me voy a sentar. Apoyo los glúteos. Y empiezo a llevar el torso hacia abajo. La braza está estendido. El pecho va a descansar sobre los muslos. Relajo la espalda. La columna y la cabeza. Y ya que estoy nuevamente con la cabeza colgando. Relajo la columna cervical. Que se estiren todas las vértebras. Que se despierta. Movimiento suave. Recuerden para incorporarse en el tono al pecho. Lentamente inhalando. Vamos a elevar el torso. Redoteando la espalda. Enderezamos la columna. Y por último elevamos la cabeza. Y ahora ya nos vamos a quedar de pie. Vamos a realizar con un impulso. Y nos paramos. Y nos vamos a estirar un poco la parte posterior de los muslos. También la parte interior de las piernas. Los pies separados. Mejor apoyados sobre una alfombra. Si tiene la mano para no resbalarse. Vamos a colocar las dos manos sobre una pierna. Voy a tomar aire profundo. Y al exhalar voy a deshalar lentamente con las dos manos hacia el tobillo. No importa donde llegue. Despacio. Volvemos a elevarnos. Inhalamos al subir. Y al exhalar vamos hacia el otro lado. Inhalamos. Exhalamos hacia la pierna. Retiriendo. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos hacia abajo. Pasamos una vez más de cada lado. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos en la pierna. Proyecten los núcleos levemente hacia atrás. Inhalamos hacia arriba. No importa donde lleguen las manos. Solamente tienen que relajar los brazos, la espalda y la gloria. Hacia arriba. Inhalamos. Y ahora vamos a quedarnos en un lado. Vamos a exhalar lentamente llevando las dos manos hacia la pierna estirada. De un lado. Y vamos a dejar apoyada la mano contraria. Inhalando llevamos el brazo libre hacia arriba. Empiezo a realizar un movimiento de torsión con la columna. Vamos a quedarnos unos segundos en esta posición. Mano tierra contraria. Brazos libre hacia arriba viendo el pecho. Si puedo me miro el dedo pulgar que está arriba. Si me molesta el cuello, relajo la cabeza. Sostengo unos segundos. Respiro. Respiro suave, si puedo. Me siento más flexible. Giro un poco más el torso. Sin forzar. Bajo el brazo lentamente que estaba arriba. Entonces el pecho inhalo. Te voy a incorporar. Vamos al otro lado. Exhalamos suavemente. Las dos manos se deslizan por la otra pierna. A donde llegue le está bien. Dejo la mano contraria apoyada sobre la tibia, sobre el tobillo, sobre el pecho. No importa. Eleve el brazo libre hacia el techo. Observa la atracción en la columna. Giro le doy desde el torso. La cabeza puede acompañar llevando la vista hacia la mano que está arriba. Si les molesta el cuello, no importa. Relaja la cabeza y viene hacia abajo. Pero concéntrese en la columna vertebral. ¿Cómo? Va girando sobre su propio eje. No importa si miran hacia arriba o si miran hacia abajo. Sostenemos unos segundos más. Abre el pecho un poco más si pueden. Y lentamente llevamos la mano a salvo. Métan hacia el pecho y los vamos a incorporar. De fácil. Elevamos el torso. Y por último lo que elevamos es la cabeza. Mantenemos unos segundos más las piernas separadas. Una mano a la muslo. Vamos a inhalar profundo. Abro el pecho llevando los hombros hacia atrás. Van a exhalar lentamente. Deslizo las dos manos sobre las piernas hacia los tobillos. Relaja la columna, el cuello y la cabeza. Mezcan al pecho. Vamos a incorporarnos. Vamos a incorporarnos. Obros hacia atrás. Inhala, abre el pecho. Puedo llevar los hombros hacia arriba. Exhalo. Y me desinco. Me arregla. Las piernas están firmes, activas porque sostienen al torso. Mentón al pecho. Me voy a incorporar. Lo hacemos una vez más. Inhala. Hombro se atrasa por el pecho. Se infle bien la caja torácica. Exhalo suavemente. Exhalo suavemente. Y voy descendiendo con las manos. Voy relajando toda la espalda, la columna y la cabeza. Y me quedan unos segundos. No cierren los ojos. Manténalos abiertos. Y pueden mantenerse en la posición. Ahora crucen los brazos. Relajen más la espalda y apunten con los codos hacia el suelo. Observen que a medida que los músculos se van relajando, los codos se van acercando. No busquen apoyar los codos en el suelo para que la columna se mantenga estirada. Mejor con los codos en el aire, acercándose al suelo. Y ahora voy a intentar apoyar las dos manos en el suelo. Si necesito flexionar un poco las rodillas, con los brazos estirados voy a empezar a mudar los pies lentamente hacia el centro. Rodillas flexionadas para poder mantener las manos en el suelo. Una vez que junto los pies, lentón hacia el pecho y empiezo a sacudir las manos. Sacudo las manos, sacudo, sacudo, sacudo. Suavemente. Ahí. Y empiezo a elevarme. De a poco. De a poco, de a poco, de a poco. Manténgan la olita hacia abajo, hacia el pie. Lento cerca del pecho. Elego el torso. Y por último, voy a elevar la cabeza. Me acomodo. Ya me quedo de pie. Si quiero puedo cambiar la posición. Alejarme un poco de la cama o de la silla. Vamos a cruzar, en este caso, el pie izquierdo por delante del pie derecho. Vamos a intentar que las dos plantas de los pies estén bien apoyadas. Las dos manos sobre el muslo. Hasta adelante. En este caso, el izquierdo. Vamos a tomar el aire profundo. Y al exhalar, vamos a flexionar lentamente el torso. Proyecten los glúteos hacia atrás. Desciendo con las dos manos sobre el muslo, sobre la tibia, buscando el empeine. Y si pueden ir un poco más allá, el dedo gordo del pie. No importa si no llegan. Se quedan con las manos colgando, apuntando hacia el pelo gordo. Tengo unos segundos, respirando suavemente. Ventana hacia el pecho y me voy a incorporar. Despacio. Redondeen la espalda. Observen la columna. Como la caparación de la tortuga. Redondeada. Elevotorcio. Por último, cabeza. Intente mantener los pies en la misma posición. Así. Pie derecho cruzado por delante del izquierdo. Las plantas de los pies estén apoyadas. Ahora la mano derecha en la cintura. Bras izquierdo hacia arriba. Se va a elevar. Y se va a dirigir hacia el lado contrario. Vamos a formar una letra C. Una media luna. Qué rico. A la mañana comenzar un buen desayuno. La mano que está en la cintura empuja hacia adentro, buscando incrementar esta curvatura. Todo el lateral izquierdo se está estirando. Sostenemos unos segundos. Respiración libre. Y lentamente volvemos. Relajamos este brazo. Ahora sí salimos de la posición. Relajamos un poco las piernas. Vamos a hacerlo del otro lado, del otro perfil. Ahora el que se va a cruzar por delante es el pie derecho. Intentamos que las dos plantas de los pies estén bien apoyadas. Se endereza la columna. Las dos manos sobre el fondo que está delante, el derecho. Voy a tomar aire profundo. Y ahora exhalar lentamente. Voy a deshilar. Llevo las dos manos. Deslizándolas por la tibia, tobillo, el peine. Y voy a buscar el dedo gordo del pie. No importa si no llego. Relaje la espalda, el cuello, relaje la cabeza. Obsérvense el dedo gordo como referencia. No cierren los ojos para no perder el equipo. Relaje, miento, la espalda y la cabeza. Observen cómo estiran las partes posteriores de las piernas. En este caso, la que está estirando la pierna izquierda. Porque es la derecha la que la empuja hacia atrás y la va hacia atrás. Entra hacia el pecho. Vamos a incorporarnos lentamente. Mantengan la postura de los pies. El pie izquierdo, perdón, el pie derecho cruzado. Por delante hacia el pie izquierdo. Mane izquierda en la cintura. Elevo el brazo. Y empiezo a llevarlo hacia el lado contrario. Alargo este brazo formando la letra C o una rica media luna. Empujo con la mano izquierda hacia adentro para poder incrementar la curva tu mente. Respiro libremente y baflo. Salgo de la posición y ya estamos preparados para encarar un nuevo día. Para empezar con nuestras actividades. Y antes de eso vamos a llevar los dos brazos hacia arriba. Vamos a entrelazar los dedos y vamos a alargarlos. Vamos a crecer estirando bien la columna. Movimientos alargando los brazos, las plantas, los pies bien apoyadas. Toma el aire profundo. Y ahora exhala suavemente baja los brazos. Y seguramente mucho más despiertos. Con la energía renovada. Preparados, preparadas para comenzar con un nuevo día. Y obviamente esperamos que sea el mejor. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me voy a sentar para despedirnos. Espero que les haya gustado esta forma de comenzar el día. Yo sé que es difícil tomarse unos minutos antes para levantarse. Pero es importante que lo intenten. Y si lo pueden lograr van a notar los cambios. Porque la energía que se genera, comenzar así un nuevo día, se nota. Y eso ayuda para que el día sea mucho más positivo, más amable. Cualquier comentario que tengan, no duden en el video. Dejen un me gusta y suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!